Con la mano que va hacia el norte, se van a encontrar los conductores con este accidente. Miren cómo han quedado los vehículos, realmente es impresionante. Claro, pasan los curiosos y miran, detienen mucho la marcha y se puede llegar a originar otro accidente. Pero lo que están observando son un vehículo montado de arriba del otro y detrás un camión. O sea, chocaron los tres, un camión y dos vehículos. La peor parte la sacó el vehículo rojo, que desde ese auto tuvieron que sacar a una mujer que había quedado atrapada. Lo que sabemos hasta el momento es que habrían trasladado al hospital. Mayores detalles aún no tenemos, estamos tratando de averiguar. Esto ha ocurrido hace unos minutos. Está complicando la situación de tránsito con sentido hacia el norte. Repetimos, esto es, en acceso sur, mano hacia el norte entre carril Rodríguez Peña y Sarmiento. Lo que conviene a esta hora de la mañana, teniendo en cuenta el flujo vehicular, es tomar otras vías alternativas. Quizás aquellas personas que van con dirección hacia el norte, desviarse directamente en Sarmiento. Y las personas que van con dirección hacia el sur, hacia Luján de Cuyo, desviarse directamente por Rodríguez Peña. Porque es un caos la zona por este accidente, repetimos, que ocurrió hace aproximadamente 20 minutos. Están trabajando en el lugar, todavía no sacan a los vehículos. Y ha quedado un auto arriba del otro.